Con la exigencia de mejores condiciones de estudio, alrededor de 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atequiza salieron a manifestarse este jueves de Parque Revolución hasta el edificio de la Secretaría de Educación Jalisco, para recordarles las problemáticas a la autoridad, el grito de Atequiza vive y otras consignas de cómo llegaron después de las 13 horas a la secretaría, donde colgaron mantas por toda la explanada y se plantaron hasta no saber los acuerdos a los que llegó la comitiva de estudiantes que recibió el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Se trata de recordar lo que aconteció en 1988, entregando un pleno petitorio, el pleno petitorio consiste en peticiones en todo el año de lo que le hace falta a la normal, por ejemplo tenemos decadencia en lavandería, en comida, en la zona asistencial que son los cuartos, como sabemos Atequiza es internado, en los cuartos de los colchones están rotos, las instalaciones están a punto casi de caerse. Hoy venimos a rebelarnos por la mala administración del gobierno, que ha dejado nuestra escuela en pocos recursos, ha hecho que nuestra lavandería no cuente con recursos para que funcione, barbería, las canchas deportivas como básquet y voleibol están en pésimas condiciones, también los salones, pues no tenemos ni siquiera mobiliario para estar todos juntos en el salón, muchos están parados, otros se sientan de a tres. Señalaron que dentro de este pliego también se piden computadoras, pues ante la pandemia del COVID-19, algunos no tienen dispositivos para recibir sus clases o por teléfonos celulares, no es la misma calidad. Aseguran que a pesar de que se han cumplido algunos acuerdos, el gobierno lleva un avance lento y ante el aparente olvido hacia esta normal, cada año exhiben las condiciones en las que estudian. Hasta el cierre de esta nota no se conoció de los acuerdos en la reunión. Daniela Rodríguez, Meganoticias.